En todas las redes sociales, como grupo Adienza NX de Salud Y todos en la pista de la que nos vamos, nos vamos En todas las redes sociales, como grupo Adienza NX de Salud Y todos en la pista de la que nos vamos En todas las redes sociales, como grupo Adienza NX de Salud Y todos en la pista de la que nos vamos, nos vamos A ver una mujer que se sepa ese pasito de la iguana A ver las mujeres, también las mujeres saben bailar Vamos a ver quién se anima Si quieres que marihuana, yo se las voy a agarrar Si quieres que marihuana, yo se las voy a agarrar En el cuarto de la que se juega, se sale en la cajeta En el cuarto de la que se juega, se sale en la cajeta Uy 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 que guana tan fea, miren como se me dé Uy 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 que guana tan loca, miren como ver la voz Uy 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 que guana tan loca, miren como ver la voz Uy 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 que guana tan loca, miren como ver la voz Uy uy que guana tan loca, miren como ver la voz Uy uy que guana tan loca, miren como ver la voz Uy uy que guana tan loca, miren como ver la voz Uy que guana tan loca, miren como ver la voz Uy uy que guana tan loca, miren como ver la voz Uy uy que guana tan loca, miren como ver la voz Uy uy que guana tan loca, miren como ver la voz Uy uy que guana tan loca, miren como ver la voz Uy uy que guana tan loca, miren como ver la voz Uy uy que guana tan loca, miren como ver la voz Uy uy que guana tan loca, miren como ver la voz Uy que guana tan loca, miren como ver la voz Uy que guana tan loca, miren como ver la voz Uy que guana tan loca, miren como ver la voz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!